El día de hoy se ha emitido ya el Decreto Supremo 135, mediante el cual la Presidencia del Consejo de Ministros declara la ampliación de la emergencia sanitaria en el país del 1 de agosto al 31 de agosto. En el caso de la provincia de Abancay, Andahuaylas, en la región de Apurímac, la restricción será de 8 de la noche a 4 de la mañana, hasta los días domingos, todos nos quedamos en casa, Abancay, Andahuaylas. Yo creo que hay una agenda ya con el comando COVID, que estamos coordinando con la Policía Nacional del Perú, la Red de Salud también, para reforzar los puntos de acceso en la región de Apurímac, hacer un control, un tamizaje a los que están ingresando a la región de Apurímac, tanto en Pampas, Cotaruzzi, Cuyah, Chaguaguacho, en Cotabambas, para poder garantizar también que el ingreso sea en personas que sean tamizadas a la región de Apurímac. Estamos en un momento en el cual a nivel nacional el contacto, el contacto está siendo muy acelerado, lo cual queremos también evitar y sobre todo también reforzar la campaña de búsqueda del virus, que es algo muy importante en la región de Apurímac, reforzarnos porque tenemos ya cuotas que deben hacer diariamente cada puesto y red de salud a nivel de la región de Apurímac. Bendijo la ministra Pilar Macéti, es este primer deber de atención que debemos trabajar y vencer al coronavirus en la comunidad. Hemos solicitado también 20.000 pruebas rápidas del Ministerio de Salud y Medicamentos para poder atender el tratamiento de casos leves. Esperemos que todos los hermanos sean conscientes, en Apurímac siempre pusimos la mascarilla, mantengamos el distanciamiento social y lavarnos la mano. De esta manera vamos a salvar las vidas de todos los hermanos a los primeros en esta pandemia mundial.